Durante el reciente viaje que hizo a S.P.A. para un evento programado en Tailandia, Giselle llamó la atención de sus fanáticos al postear estas fotos que subió en Instagram, donde muchos aseguraron que la vieron muy delgada, en especial sus piernas y su hundido abdomen. Y al ver estas fotos de Giselle, el fandom no pudo evitar preocuparse por la cantante. Recordemos que recientemente fue vista en la Plaza Tokio el 20 de febrero, acompañada de Ningning y Karina con una apariencia diferente. Por otro lado, en el evento de Lueve, este 1 de marzo, sus piernas lucían con más volumen, o cuando la vimos visitar la tienda de Lueve un día después del desfile de moda. Y como era de esperarse, las reacciones en línea fueron diversas. Algunos dijeron que por lo general se le ve sus piernas bien gruesas. También dijeron que no es novedad que en Corea alaben cuerpos insanos, y que en sus fotos se ve más delgada que en los MBI presentaciones. Sin embargo, hay que recordar que el último MBI de Aespa fue hace 4 meses. Además, a su regreso de Corea, los fans también notaron un cambio en su rostro, asegurando que sus pómulos se ven más hundidos. Y en las fotos que subió, los huesitos de su cuello también eran notorios. Pero, ¿tú qué opinas?